bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver un metodo para ocultar la pantalla sin que dejen de funcionar aplicaciones como la camara de video o cualquier aplicacion que normalmente se pararia al apagar la pantalla para conseguir que las aplicaciones que dejan de ejecutarse con la pantalla apagada sigan funcionando vamos a instalar una aplicacion que esta gratis en la playstore que se llama ocultar pantalla al abrirla damos los permisos para que se ejecute nuestro telefono y pulsamos en start y nos aparece este icono que lo podemos mover donde nos resulte mas comodo y al pulsarlo se nos oscurece toda la pantalla menos la barra de tareas que queda encendida y si hacemos doble toque en cualquier parte de la pantalla vuelve a encender todo lo demas esta apagado con lo que vamos a ahorrar bateria sobre todo en telfonos con pantalla amoled donde el color negro es ausencia de corriente en los pixeles de nuestra pantalla es decir que no gasta bateria tambien deshabilita el tactile de la pantalla no vamos a tener problemas si tocamos algun icono de una aplicacion sin darnos cuenta y se abre esa aplicacion sola y como vemos eso no va a pasar pues deshabilita el tactile y que funciones le podemos sacar a esto de ocultar pantalla? pues principalmente la de escuchar musica de cualquier video con la pantalla apagada yo creo que esa seria la principal funcion y ademas si ponemos el telefono en horizontal tendremos la pantalla totalmente apagada sin la barra de notificaciones y esto ocurre porque al poner el video a pantalla completa youtube nos oculta la barra de tareas asi que con esta aplicacion quedaria la pantalla en negro totalmente que mas funciones le podemos sacar? bueno si quieres grabar un video sin que nadie se de cuenta tambien funciona perfectamente grabando y pasando totalmente desapercibido con la pantalla totalmente oscura musica cuando quieras parar la aplicacion ocultar pantalla pulsamos en stop y luego en finish en la publicidad y ya tendriamos la aplicacion totalmente cerrada bien pues espero os sirva esta aplicacion para ejecutar aplicaciones ocultando la pantalla yo me despido aqui hasta un proximo video hasta pronto